Hola gente, debido a un viaje en la luna, comience el video wey Voy en mi auto Aquí estoy ahora Voy a estrenarlo Estorado mía, está dorado Me compré 300 dólares Si me rompe También está dorado wey El red El rojo Hola señor, que tal, está bien Hola señor, que quiere, quiere trabajar aquí Si, yo quiero trabajar aquí No tengo nada que hacer entonces Entonces, se bota toda la basura en tu, en tu, en tu, en tu ego En la basura pues Debes que, debes que ir a la luna Debes que, eh, esta es tu misión Debes que poner Como si Tienes que traerme una luna Sol Una, una pieza de la luna Una piedra de la luna, ok El que ves, este, este De, este, del número 5 Ok, perdón, se viene a ver Espera, como se haré Ok Oh, estos son los que yo No lo obtení yo What? La raíz más poderosa del, del mundo, ok Ya Voy a salir Cerrar la puerta por un Dejo me llevo con él, a ver Ya Ya Ya, ese es un auto, creo Esto que es lo que me do Dije Que te Por Comerciales Voy con mi Oh, Dios Oh Ya me voy Le dejo que hay un Hay un Algo sobre Ahí Mmm Voy a llegar un poco más Comerciales Para ver Donde llegamos En la luna Por fin Ya llegué Ya llegué Mmm Ahí está No 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 Bueno No 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 Su Su Tarjeta A ver Como se ve Algo Falta Solo una Solo una Ahora voy a traer mi ojito Estoy preparado Mmm No 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 Nada Nada Ok Ay No 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 Por favor Che No Por fin Uy Muchos Oye Oye Bro Deberías Que Estar Acá Esperando Al rey Ok Está Arriba Si Voy a Voy a Uy Abre la puerta De ahí Bueno No A ver No 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 Por fin Entré Pero Que Es Esto Esta habitación Voy a cortar Y Y Y Esto También Un Pó Toda A fin, ok Ok, ok Ok, acá están todos ¡No! Mira, tengo la llave Espera, tengo que traer mi llave Ya, no, no voy a traer mi llave ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por sacarse voy a cargarlo Oh, what? No sabía que se puede recuperar Ya tengo uno de estos ¡Oh, caute! ¡Caute! 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 ¡Muchas rocas lunares! Necesito... ¡Pasa! ¡Tum! ¡Tum! Ahora voy a hacer esto Esto ¡No! 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 Ahora voy a ganar uno Vamos Tengo un pedazo Por fin tengo un pedazo Pedazo Ok Ahora voy a salir Abre enseguida Que abren, que abren Oh, oh ¡Oh, oh! Tengo que escapar, güey Te dejo a la boca acá, ¿no? ¡No! 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 ¡Y ahora sí voy a ganar! ¡No! No lo voy a dejar desde acá Voy a dejar la boca y voy a dispararles ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Toma esto! ¡No! ¡No! No! ¡No me mates! ¡No! ¡No me mates! ¡Toma! ¡Ahhh! 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 ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me faltó algo! Ok, ahora sí. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Por fin ya vamos a acabar esto. ¡Aaah! Espera, ¿por qué no andas donde queda roca? Espera, espera. ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaah! No, 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 sí, estamos armados. Ahora sí, acabamos esto. Ya me quiero, llename. Check out my new score in Snake.io. Por fin, ya. ¡Venme la canción! ¡Ponchon, chon, chon! ¡Ah, vamos! ¡Corn, corn! ¿Pero por qué me estás corriendo? ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Son de hombres de boca! ¡Por fin! ¡Terminamos! ¡Vamos! 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 ¿A qué pensamos? Ya estoy aquí... ¡Ya! ¡Tardaste mucho! Es que pedimos mucho monstruo... Entonces sacaste tu roca... ¡Vamos! ¡Vamos! Me la voy a poner... ¡No! ¡Mi roca! ¡No! 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 Ssss! Ssss! Ah!! Haah! Ya a esta ignlawengo ¡Guardado! ¡Turu! 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 ¡Gajaja! ¡Tamante! Soy uno de estos Voy a... Ahora voy a robar toda tu billetera ¡Voy a ir! ¡Voy a ir a donde tú vivías! ¡Ah! ¡No! Si quieren más videos y más y más Si quieren más videos Suscríbanse a nuestro canal para tener Para que llegamos a los 8000 Suscriptores ¡Adiós gente!